Mis padres, amigos o autoridades, considera importante la necesidad de establecer límites y normas claras, definir consecuencias o sanciones justas y educativas. Si esos son los límites, son transgredidos en la educación de sus hijos. Educar a un hijo conlleva mucha responsabilidad y disciplina, pero sobre todo, amor y respeto deben primar. Educar a los hijos y enseñarles valores no es tarea fácil. Sin embargo, las recompensas que otorgan no tienen precio. El cansancio, poca paciencia y falta de tiempo. Estos factores podrían hacer que se comience a perder el control. Por eso es bueno tener un buen diálogo con los hijos, poniéndoles límites por un lado y por el otro, darles el amor y el cariño correspondiente. Sin embargo, para educar a los niños primeramente debemos conseguir que estén en la felicidad familiar. Conseguir no solo que los niños amen a quienes les rodean y los cuidan, sino que además es vital que aprendan a quererse a ellos mismos. La autoestima es muy importante para crecer con seguridad y madurez. La autoridad, sin lugar a dudas, es un factor esencial cuando se trata de educar y enseñar. Es por eso que muchos dicen que no existe la palabra amigos entre los padres y los hijos. Esto, según ellos, porque se dejaría a un lado la soberanía y el control de los progenitores dentro del núcleo familiar. Sin embargo, otros aseguran que no es así y que al contrario es mejor y más factible conllevar una amistad de amigos entre padres e hijos, porque permitiría que los niños o jóvenes tengan la confianza necesaria. El diálogo es una de las herramientas más importantes para educar a los hijos. Debemos explicar, hablar, expresar los diferentes motivos y lo que se espera con toda la comprensión y la serenidad del mundo. En muchas ocasiones, cuando existen un conflicto en casa, los padres no escuchan la versión de los hijos. No se les da la oportunidad de explicar los motivos. Se debe reflexionar en cada situación, es decir, respirar hondo y pensar si aquello que nuestros hijos hicieron es tan grave, tan importante o por el contrario. Es algo que se puede pasar por alto. Es importante e imprescindible pasar tiempo junto a los hijos. Es difícil con esta sociedad en la que vivimos, pero debe ser uno de los objetivos principales. A través de esa nota hemos dado apenas algunas pistas de cómo o a través de qué caminos podemos abordar ese tema. Y lo vamos a hacer con la presencia de dos especialistas. Saludo primero a Rodrigo Ayo, psicoterapeuta clínico. Rodrigo, buenas noches. Ya en varias oportunidades, en hora 23, bienvenido como sí. Realmente, qué suerte la que tengo. Un honor para mí poder estar aquí. Y gracias por la invitación para hablar un tema que me parece definitivamente clave en la educación de los hijos. Vamos a comenzar a abordarlo enseguida. Y saludo también a Luis Fernando Camacho, Máster en Neurociencia Cognitiva Conductual. Bienvenido. Muchas gracias. Primera vez que estoy en el canal y realmente me siento muy cómodo con ustedes para poder desarrollar este tema. Antes de comenzar con el tema, ¿qué significa Neurociencia Cognitiva Conductual? Se habrá preguntado de manera muy breve. Muy breve, son las bases biológicas del pensamiento. Bases biológicas del pensamiento. Sí, bases biológicas del pensamiento. Así es, Juan Pablo. Bueno, la bienvenida a nuestros dos invitados. Es un gusto que nos acompañen. Y esta noche hablamos de la relación que existe entre los padres y los hijos. Y cuando esta relación pierde esa figura y se convierte en una relación de amigos. Y para comenzar, le quiero preguntarte, Rodrigo, justamente acerca de este tema. ¿Cuándo podemos decir que un padre se ha convertido en amigo de su hijo? ¿Qué incluye que un padre sea amigo de su hijo? A ver, justamente el mismo tema. Justamente me llamaron hoy día del canal y me dicen, queremos hablar de este tema. Yo estaba ahí con mi hija. Y le digo, mira, oye, ¿qué dices? Tengo que hablar de que el padre puede ser amigo de su hijo. Y ella me dice, oye, papi, ¿no puede haber algo intermedio? Y creo que eso es lo que justamente yo pienso, ¿no? Nos asusta y con justa razón de que ese padre se vuelva amigo, ¿no? De que el amigo sea padre y deje de ser padre. Bueno, alguien decía sencillamente, si yo dejo de ser padre para convertirme en mi hijo, entonces, ¿quién funge ahora de papá de mi hijo? ¿O queda simplemente un niño sin papá? ¿No es cierto? Pero creo que más bien debemos entenderlo, y en esta primera intervención simplemente menciono esto, prefiero imaginar yo, más bien una figura de un padre amigable. Y eso es necesario también entender. Un padre amigable, lo que nos dice Rodrigo. Luis Fernando, desde el punto de vista de tu especialidad, la amistad básicamente implica confianza. ¿En qué grado de confianza puede basarse la relación de un hijo con sus padres? Bueno, concuerdo con lo que dice, ¿no, Rodrigo? Nosotros nos dedicamos al área de estudio y análisis de conductas en base a pensamientos. No se puede generar una relación de amigos con nuestros hijos. Lo que sí puedes generar es una relación amistosa o de confianza, como mencionabas. Y en base a esta relación amistosa o de confianza es que puedes generar vínculos mucho más estrechos o te puede alejar también de tus propios hijos o tú como hijo alejarte de tus padres. Entonces, es importante entender cuáles son los parámetros para llevar una paternidad en este caso, ¿no? Entender qué diferente es ser autoridad que tener un rol de paternidad. Entonces, es muy importante poder entender cuáles son los roles que fungimos como padres. Si hacemos una comparación de antes y ahora, Rodrigo, ¿qué podríamos decir respecto a la crianza? ¿Cómo era la crianza antes la relación entre padres e hijos? ¿Podríamos decir que existía una relación más autoritaria, tal vez un poco más lejana, o que ahora las relaciones, tal vez, son más lejanas o más cercanas, más de amigos, más informales incluso? Sí, es una buena pregunta y creo que nos lleva a aclarar algo, ¿no? Todavía tenemos ese modelo del padre que impone su autoridad, que está tan poco dispuesto a escuchar, peor a entender al hijo, ¿no? Aquí se hace lo que yo digo, y no te olvides que yo soy el padre, ¿no es cierto? Eso, eso definitivamente en esta época, yo digo, suena bien resfriadito, o sea, bien descontextualizado, ¿no? Ese padre que cree que se imponen las cosas y su autoridad a gritos ya no funciona. Pero lo triste es que se ha ido al otro extremo, donde es un padre inclusive lleno de miedos. Tengo miedo de poner límites, tengo miedo de decirle no a mi hijo. Entonces, de cierta manera, de ese agresivo nos hemos ido a ese pasivo que tampoco ha aprendido a establecer comunicación con su hijo. ¿Y por qué ese cambio? ¿Qué? ¿Por qué podría haberse dado ese cambio? ¿Qué ha pasado en todo ese tiempo? Lamentablemente, quizá, la conducta humana siempre tiende hacia eso, ¿no? A un extremo o al otro. Quiero evitar este paradigma de ese padre autoritario, pero me encuentro más bien con un padre donde más bien se lo ve tan débil, donde ya no es ese líder, donde no es ese líder que debería más bien acompañar, educar, sin miedo, establecer límites. Por lo tanto, más bien en ese sentido, pienso en un padre asertivo. Y aquí, definitivamente, para poder construir esa asertividad con nuestros hijos, necesitamos de muchas herramientas. ¿Pero qué estoy hablando con asertividad? Prácticamente, el saber escuchar a mi hijo, el saber escuchar a mi hijo, escuchar a mi hijo para poderlo entender y básicamente poder tener una relación cercana, afectiva, honesta, basada en un diálogo respetuoso. Por eso yo todavía insisto, podemos ser amigos de nuestros hijos, inclusive me animaría a decir algo. Entenderemos, o quizá necesitamos reconceptualizar el concepto amigo. Porque si amigo de mi hijo es, oh, yo me voy a los viernes, soy un súper amigo de mi hijo, yo farreo con él los viernes. Pero eso es papá. No, hablamos de, no sé, de por ahí compartimos ciertos contenidos prohibidos en televisión, pero es la confianza, ¿no? Es la confianza. No, yo ese papá no lo quiero. Porque definitivamente, si algún mal podemos hacer a nuestros hijos, es no haber establecido límites. Y es de mantener esa figura donde, más bien estamos tan preocupados en mantener una horizontalidad en esta relación, que no, esa amistad yo no digo, yo esa amistad yo no quiero. No quiero dejar de ser padre, no quiero dejar de ser amigo, pero quiero especialmente generar esa relación, ese vínculo donde sé que mi hijo por lo menos sabe que conmigo puede hablar, y yo estoy más apresurado, no en juzgarlo, sino en comprenderlo. Luis Fernando Rodrigo nos ha definido muy bien un concepto, el de los límites, que quizás sea la tarea más difícil tanto para los hijos como para los padres, definir un punto intermedio en el que se tenga un grado de confianza, pero al mismo tiempo no se pierda la capacidad de autoridad. Y cuando hablamos de autoridad, hablamos inevitablemente en algunos casos de castigo. El castigo por parte de un padre a un hijo o a una hija, debe ser una práctica a la que se puede recurrir en caso necesario, o establece un distanciamiento que rompe la confianza. Ya. Muchas veces pensamos que el ser autoritario es la manera correcta de poder llevar una relación con tus hijos. Pero la pregunta para los padres en casa es, ¿quieres adiestrar a tu hijo o quieres educarlo? Con autoridad lo vas a adiestrar, pero con educación y con un rol bien definido de padre, obviamente lo vas a educar. Dentro de este esquema, esta estructura que se da premio-castigo, no es lo más óptimo para poder tener una relación sana, si quieres así, con tu hijo. Porque le enseñas valores que son distorsionados. Entonces, por ejemplo, le dices, si estudias te regalo el PlayStation 4. Entonces, le estás dando un valor implícito que tú se lo estás diciendo, que el PlayStation 4 vale más que tus estudios. Entonces, por eso este esquema, este arquetipo de premio-castigo, no funciona con los hijos. Es mejor trabajar consecuencias con respecto a los actos que tienen tus hijos. Muchas veces nos cerramos en esto de la autoridad y de decir, simplemente como decía Rodrigo, vas a hacer esto porque yo lo digo. Bueno, permítame contarle una historia. Llega Felipe a su casa, un niño de 12 años. Y su padre, muy enojado, le dice, ¿por qué llegaste tan tarde? Es que la maestra me castigó. Tuve que estar haciendo alguna tarea que, según lo que yo había entendido, yo la había hecho bien. Pero la maestra me dijo que estaba mal porque necesitaba algunas cosas más. Ah, no, entonces la maestra tenía razón. Bien que te has quedado, hijo. Y el hijo lo cuestiona y le dice, pero papi, yo lo he hecho a mi manera y para mí estaba bien y teníamos el mismo resultado. No, hijo, jamás cuestiones a un adulto. Un adulto siempre tiene la razón, conoce más. Y lo mismo pasa contigo, le dice con su padre. Claro, yo tengo más experiencia, yo tengo más conocimiento. Yo sé mucho más que tú, por lo tanto puedo guiarte. Permíteme hacerte una pregunta más, le dice su hijo. No, ¿quién inventó el teléfono? Le dice. Pensando el padre que lo cuestionaba en su conocimiento, le dice Alexander Graham Bell. Ah, entonces me estás diciendo, papi, que su padre sabía más que Alexander Graham Bell. Y entonces, ¿por qué él no inventó el teléfono? Es ahí donde nos cerramos en este arquetipo de pensar que porque tenemos más experiencia, porque tenemos más conocimiento, supuestamente sabemos más que nuestros hijos. Y muchas veces, hoy en día, con tanta información al alcance de la mano de los niños, no necesariamente es así. Entonces, tenemos que saber guiar. Recuerden, no se trata de imponer a nuestros hijos, se trata de guiar, no se trata de castigar, se trata de motivar. Y así vas a tener una buena relación con tus hijos. El proceso que menciona Luis Fernando Rodrigo no se construye, me imagino, y casi estoy seguro, de la noche a la mañana. Y la educación o la formación de un hijo y la relación con sus padres, tampoco. Se trata entonces de un proceso continuo y depende de eso el éxito del resultado, es decir, desde niños crear hábitos, costumbres, valores y demás. Inclusive desde niños, ellos tienen que saber que somos alcanzables, ¿no? Pero esa figura autoritaria más bien es ese papá que es difícil llegar, ¿no? ¿Dónde estás papá? O sea, no puedo llegar a ti. Pero por supuesto que una relación, esa relación de dos personas, alguien decía, las buenas relaciones no caen del cielo, se las construye, se las construye día a día. La tarea inclusive de este papá amigable, de este papá amigo, la tarea también es de construir esos puentes de comunicación con los hijos. Y los hijos van evolucionando porque están en un proceso de crecimiento. Ya no puedo yo, ya el puente de comunicación con mi hijito, ya no es como cuando era niño. Entonces yo me sentaba en el piso y jugábamos con sus muñequitos, que le encantaban los muñequitos. No, pero ya no es niño, pues ahorita es un adolescente. Y tendré que ver más bien de por ahí, ¿dónde nos encontramos? Quizá hablando de música, quizá hablando de series, quizá nos arriesguemos a hacer algo que se ha puesto de moda, de echarle este domingo una maratón de ver series con mis hijos, ¿no es cierto? ¿Cuál? Entonces ya, veremos esta, listo. Pero realmente, ¿cómo? Yo creo que necesitamos esto mismo, el deseo de querer compartir con nuestros hijos. Porque nuestros hijos, de todas maneras, a veces nuestras palabras, y no dudo de que podemos ser muy hábiles para tener una gran oratoria, pero para nuestros hijos nos están viendo. Es nuestra vida, es nuestro mejor discurso. Entonces creo que ahí les estamos enseñando. Fortaleceremos esas relaciones y empezaremos justamente buscando puentes. Yo sé que a veces alguien puede decir, no sé, nos hemos divorciado, yo no tengo tanto contacto con mis hijos, pero no es un motivo para no establecer ese vínculo, que yo digo afectivo, honesto, cercano con nuestros hijos. No, no hay excusa. Creo que más bien aquí la palabrita clave es también aquí ser creativos. Necesitamos llevar una paternidad con creatividad. Rodrigo, hace un momento mencionabas que los padres, sobre todo hoy en día, tienen miedo a establecer límites o negar algunas cosas que no pueden dar a sus hijos. ¿Cuáles son aquellos motivos principales por los cuales se puede generar este miedo? ¿Miedo a qué? A ser rechazado, por ejemplo. Yo tengo miedo de que mi hijo, de que yo no sea popular para mi hijo, de que mi hijo me falte el respeto, de que quizá en una época de tanta violencia él sea agresivo conmigo. Entonces, papá, me puedo llevar, no sé, voy a poner un ejemplo medio tonto, porque quizá tendría que revisar ahorita casos en clínica, pero de por ahí, papá, me das tu celular. Es mío. Ya, papá, te lo tienes plata, pues podrás conseguir otro. Ese es el padre que dice, ya, pues, son jóvenes, ¿no? O quizá la típica frase de papás que no saben poner límites. Ay, déjalo, es niño. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, si no ahora? Hay que poner límites, no importa la edad, ¿no? Y creo que había un punto importante que hablabas, Fernando, y es esto que a veces hay que entender, que el castigo no suena tan terrible, prefieres más bien usar las palabras repercusiones de nuestros actos definitivamente, pero, por ejemplo, hay papás que tendrán mucho miedo de no solamente poner reglas, sino hacerlas cumplir. Ahí está típica la mamá, si tocas eso, te voy a pegar. No toques eso, te voy a pegar. Toca el niño. Ay, este niño, ¿pero no habías amenazado con pegarlo? No llegan los golpes. Y después quieres tener autoridad. Pero si tú sí es cuestionable, si tú sí es poco dudoso, si tú sí, puede ser no. A propósito de este tema, el de la autoridad, ¿cuán importante Luis Fernando es el ejemplo de los padres para crear autoridad, pero para también generar confianza? Es decir, un padre o una madre que no dé un ejemplo sobre comportamiento, mal podría exigir un comportamiento adecuado a sus hijos. ¿Son referencias necesarias los modelos de comportamiento de los padres para crear autoridad y para crear también confianza en los hijos? Claro que sí, es muy importante. Hace un momento hablaban acerca de los miedos, ¿no? Como los padres también tenemos miedos proyectados en base a nuestras propias frustraciones y queremos inhibir eso en nuestros hijos. Entonces, en base a eso, nosotros queremos que ellos tengan réplicas de conducta óptimas cuando nosotros no las tenemos. Entonces, es importante que también conocer en qué edad es importante enseñar, por ejemplo, con nuestros actos, con nuestras actitudes. ¿El padre que bebe demasiado, por ejemplo, estará en pobres condiciones de exigir a su hijo que no haga lo mismo? Sí, por eso te decía. Por ejemplo, un padre que bebe demasiado, pero tiene una guagua de dos años donde no entiende nada, obviamente no le va a afectar en esa medida que le afectaría a un adolescente de 15 años. ¿Entiendes? Entonces, es muy importante también el desarrollo de nuestros hijos. Recuerda que hasta los 4, hasta los 6 años desarrollamos nuestra parte consciente y es donde los niños trabajan más sus neuronas espejo que tenemos en el cerebro. Entonces, ellos van replicando conductas. Si tú te sientas con un niño de 4 años y le explicas lo maravilloso que es leer para aprender, no te va a entender. Pero si tú agarras un libro y te sientas y comienzas a leer y él ve ese tipo de patrón de conductas, algún momento lo va a replicar incluso sin que él sepa leer. Entonces, comienzas a replicar conductas. A medida que van creciendo, nos vamos haciendo mucho más conscientes. Entonces, es ahí donde a partir de los 8 años el niño comienza a analizar conductas. Entonces, cuando tú le dices, no es bueno que grites a las personas y tú empiezas a gritar en la calle cuando estás manejando en tu carro y dices, esto, el otro, entonces él adopta más la conducta, más que lo que le estás diciendo. Entonces, a veces es bueno poner un equilibrio entre lo que dices y lo que haces. Si esta incongruencia no la va a ver tu hijo, obviamente tampoco la va a replicar. Veía una frase, Rodrigo, que decía que los hijos pueden tener los amigos que ellos quieran. Pueden elegir, pueden aceptar, pueden cambiar a sus amigos, de acuerdo a si les gusta o no su entorno. Sin embargo, solamente tienen un padre o una madre. Y si este padre o madre se convierte en amigo, sería como dejar huérfano a ese niño de padre o de madre. Es así como se sienten ellos. ¿Coincides con esta frase, con este punto de vista? Es curioso, ¿no? Sí coincido plenamente. Y es curioso como a veces papás, por miedo inclusive a perder la amistad de su hijo, prefieren no poner reglas. Pero yo creo que no hay nada más nocivo dentro de la educación de nuestros hijos. El que no haya, no hayan límites claros, ¿no? Yo me acuerdo de un gráfico que varias veces compartí en mi muro, pero que decía una madre desesperada, y quizá lo he mencionado muchas veces esto, pero dice, ¿qué más quieres que haga por ti? Y el niño solamente responde algo, ¿no? Que me digas un no. Porque a veces ese niño está esperando eso. A veces ese niño, inclusive si no lo encuentra en casa, es curioso, pero lo va a buscar afuera. Está buscando inclusive dentro de estas bandas, que a veces se dedican justamente a delinquir, ¿no? A delinquir, justamente están buscando un jefe, reglas, normas que le permitan inclusive sentirse más seguro. Realmente la responsabilidad de ser padres, lo estamos viendo en la charla, Paola, es tremenda. Una profesión se aprende en cuatro años, pero la condición de padres creo que en muchísimo tiempo más. Así es, Juan Pablo. Como lo decíamos al inicio del programa, incluye mucha responsabilidad, mucha disciplina, y al mismo tiempo tiene que haber ese equilibrio con lo que es amor y respeto. Exactamente. Y a propósito de eso, y ya llegando al final de esta entrevista, Luis Fernando, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones? Entiendo que no se pueden dar fórmulas, pero sí quizás algunas orientaciones para llegar a ese punto intermedio de confianza y de autoridad entre hijos y padres. O al inverso. A diferencia de lo que pasaba hace unos 20, 30 años atrás, no teníamos tanta información. Hoy en día es muy importante que los padres se informen cómo poder tratar con un adolescente, cómo poder tratar con niños entre ciertas edades, cómo poder tratar con un hijo joven. Entonces es importante lo primero la información y entender cuál es tu rol. Tu rol es dentro de tu rol paterno, es obviamente guiar, es darle valores, es enseñarle a tolerar la frustración, a tolerar el dolor. Pero si solamente estás pensando que ser padre, es como hemos empezado el tema, es ser amigo de tu hijo y aceptar todo lo que él haga, tal vez te estás equivocando como padre o como madre. Es importante entender cuál es tu rol y que llevas esa guía. Y es muy importante esa guía para tus hijos. Y Rodrigo, ¿algunos consejos querés aportar? Yo agradezco tanto, y en serio que lo agradezco, que hay este espacio donde el padre en este momento nos está escuchando. A veces justamente veo llegar al consultorio personas que no es, no es, y no se equivocan al decir, Rodrigo, lo único que quiero para mi hijo es su bien. Sí, pero qué malo estás haciendo. Sí, qué malo estás haciendo. Para defensa de muchos padres y quizá compartiendo lo que decías hace un momento, Juan Pablo quizá es, sí, pero tú sabes, Rodrigo, no existe ningún manual para ser papás. ¿Verdad? Pero estoy pensando que si lo hubiera, tampoco lo leeríamos. ¿Quién compra un libro sobre educación de hijos? ¿Quién compra el libro de cómo mejorar la comunicación con nuestro hijo adolescente? Entonces, tampoco podemos decir, no hay manuales, hay libros muy bien escritos y herramientas muy útiles que nos pueden servir, pero a veces no tenemos la confianza. Hay mucha información, decías, Fernando, definitivamente. Ya, no vayas al libro, ¿no? Pero métete a páginas muy buenas en el internet. ¿Por qué? ¿Pero de qué parte esto? Quiero ser amigable con mi hijo, quiero esa relación, además quiero estar presente en la vida de mi hijo. Alguien decía, tenemos la tarea de escribir historia en nuestros hijos, escribiremos con ellos una linda historia. ¿Qué significa esto? De por ahí a veces cuando repensamos, a ver, ¿cómo era mi relación con mi padre? De por ahí hasta puedes llegar a la triste conclusión de, ¿él ya se ha ido? Y qué pocos recuerdos buenos me ha dejado. Me acuerdo solamente que llegaba a casa y peleaba, se emborrachaba, no sé. Hoy tenemos que escribir una linda historia con nuestros hijos, que nos recuerden y nos recuerden bien. Y creo que en este sentido definitivamente es necesario y sin miedo ser un padre amigable con nuestros hijos. Escribir una linda historia. Quizás sea una frase que resuma las intenciones más puras en la formación y el desarrollo de una familia. Hemos visto en el caso de Jesús y Carla, la pareja asesinada, el primero de enero del 2019, que se encontraban en el contexto de una familia absolutamente perdida en valores, en referencias y en conducta. No es desde luego el camino. Gracias por su presencia, Rodrigo, como siempre, Luis Fernando, seguramente lo vamos a tener con más frecuencia en Hora 23. Muchas gracias. Un gusto y gracias por la invitación.